Agárrate de tu asiento porque la carrera por la nominación republicana acaba de dar un giro inesperado. Noticias de Estados Unidos para ti. Amigos, Doug Burgum, el gobernador de Decora del Norte, ha decidido retirarse de las primarias republicanas, convirtiéndose en el séptimo candidato que abandona la contienda. Burgum, quien alguna vez soñó con llevar las riendas de la nación, anunció su retiro a través de un comunicado en su cuenta de X. Aunque no reveló el motivo exacto de su decisión, dejó claro que su amor por Estados Unidos sigue intacto. Nuestra decisión de presentarnos a las elecciones presidenciales surgió de un lugar en el que nos preocupamos profundamente por cada estadounidense y de una misión para restablecer la confianza en el liderazgo de Estados Unidos y en nuestras instituciones democráticas, escribió. A pesar de su dedicación y enfoque en temas como la seguridad nacional, la economía y el ámbito energético, Burgum no logró ganar el apoyo popular, con encuestas que le daban entre un 2% y un 3% de apoyo. Con su retiro, la carrera republicana se reduce, pero la competencia sigue siendo feroz. Los candidatos restantes, incluyendo a Donald Trump, Ron DeSantis, Nicky Healy, entre otros, continúan en la contienda, listos para luchar por la nominación. Así que, aunque Doug Burgum pueda haber dejado la carrera, la emoción en las primarias republicanas está lejos de terminar. Y también amigos te informamos que, la política estadounidense está en plena ebullición. Según una encuesta de Rasmussen Reports, el 55% de los votantes probables independientemente de su afiliación o afinidad política respaldan un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Incluso un 37% lo aprueba firmemente. Mallorcas ha sido señalado por su gestión de la crisis migratoria, que ha visto a más de 6 millones de inmigrantes ilegales entrar en el territorio estadounidense desde que Biden asumió el cargo. Esta situación ha generado una crisis nacional que muchos creen que la administración Biden no está sabiendo controlar. Pero no todos están de acuerdo con el impeachment. En noviembre, la representante republicana Marjorie Taylor Greene presentó una resolución en la Cámara de Representantes para llevar a cabo una votación de destitución de Mallorcas. Sin embargo, ocho representantes republicanos se opusieron y votaron en contra de la moción, lo que finalmente llevó a Taylor Greene a renunciar a su petición. Así que, aunque la moción de impeachment ha fracasado por ahora, la mayoría de los votantes creen que es necesario. La política estadounidense nunca deja de sorprendernos. ¿Y tú cuéntame qué opinas? Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.